Mi hermano fue amar como te amé Querer como te quise y al final me olvidaste Perdido fue lo que yo te brindé ¿Por qué me engañaste y a otro pie te entregaste? Dejando en mi pecho un corazón deshecho Ahora en las cantinas pretendo olvidar Todo el mal sabor que tu amor me dejó Tomando cerveza sé que borraré Tu amor voy a querer Todo mi dolor Aunque me muere en el licor Aunque me mate el alcohol Juro que te olvido, que te hecha me olvido Juro que te arranco de mi corazón Aunque me muere en el licor Aunque me mate el alcohol El último adiós yo le doy a tu amor Y la entierro para siempre Mi hermano fue amar como te amé Querer como te quise y al final me olvidaste Perdido fue lo que yo te brindé ¿Por qué me engañaste y a otro pie te entregaste? Dejando en mi pecho un corazón deshecho Ahora en las cantinas pretendo olvidar Todo el mal sabor que tu amor me dejó Tomando cerveza sé que borraré Tu amor voy a querer Todo mi dolor Aunque me muere en el licor Aunque me mate el alcohol Juro que te olvido, que te hecha me olvido Juro que te arranco de mi corazón Aunque me muere en el licor Aunque me mate el alcohol El último adiós yo le doy a tu amor Y la entierro para siempre Con sabrosura Sandro Palacios ¡Epa! Aunque me muere en el licor Aunque me mate el alcohol Juro que te olvido, que te hecha me olvido Juro que te arranco de mi corazón Aunque me muere en el licor Aunque me mate el alcohol El último adiós yo le doy a tu amor Y la entierro para siempre Aunque me muere en el licor Aunque me muere en el licor Aunque me mate el alcohol Juro que te olvido, que te hecha me olvido Juro que te arranco de mi corazón Aunque me muere en el licor Aunque me mate el alcohol El último adiós yo le doy a tu amor Y la entierro para siempre Oye, oye, oye Javi Te pasaste distinta